Seguimos con lo del Doctor Strange. Bien, vamos a hacer un escudo. ¡Esto está muy caliente! ¡Muy bien! ¡Lo soportó! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Nos van a matar! ¡Oh, no! ¡Ahora me toca a mí! ¡Oh, no! ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Voy a incendiarlo todo! ¡Me he quedado sin energía! ¡Pero esto me está cargando! ¡Vaya, ahora sí tengo el poder! ¡Oye! ¡Soy una linda tebe con una antorcha! ¿Te gusta mi truco? ¡Oye! ¡No, viejo! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Esto duele! ¡No, por favor! ¡Oye! ¡No me puedo mover! ¡Mover no me puedo! ¡Oh, no! ¡Morir estoy! ¡Morir estoy! ¡No, viejo! A ver... ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Prendemos esto? ¿Tomamos otro? ¡Oh! ¡No! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Sí, esto sí me gusta! ¡Oye, no! ¡No te pases, idiota! ¡Esto se está quemando! ¡Oh! ¡Me voy a morir! ¡No, por favor! ¡Tengo una cara de idiota! ¡Y estoy aquí encerrado! ¡No, por favor! ¡No! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Me gusta, sí! ¡Volveré! ¡Perra! ¡Ya! ¡Oh! ¿Quiénes son ustedes? ¡Vamos! ¡Huevos de mierda! ¡No! ¡Me quiero ir de aquí! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Oye! ¡Qué de entre huevos! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Soy un muñeco de nieve en formación! ¡Sí! ¿Me harán de hielo? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Me están derritiendo! ¡No! ¡Vamos! ¡Suéltame, idiota! ¡No! ¡Que no lo hagas! ¡No! 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 Gracias.